Contra todo el mal que el infierno pueda conjurar, contra toda la perversión que la humanidad puede producir, les enviaremos solo a ti. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. ¡Son incontenibles! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Está por doquier! Transmite desde ZI-1556. Un saludo de miles de millones de víctimas. ¡Es hora de rezar, hermanos! ¡Recen, hermanos! Buscando la señal del sacerdote del infierno. Los invasores han consumido casi un 60% del planeta. Se fijó la señal del sacerdote del infierno. El objetivo está marcado, pero la señal no durará mucho tiempo. ¡Pues esa es a quien temen, no a la humanidad! ¡Hemen la Marta de Bestias! ¡Si ven! ¡ awareness! ¡ Wah, qué idea! ¡ AH- Richtera! ¡Ah-hah-ooo! ¡Suscríbete al canal! Localice la señal del sacerdote. La marco en el visor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!